Muy bien, bueno, ya nos encontramos en vivo a través de la página de Shevet. Estamos quizás un minuto antes, pero esto me da tiempo para ir viendo el ingreso de todas las personas que nos acompañan a través del Zoom. Bueno, un saludo a todos desde Costa Rica, desde el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Un cordial saludo, un agradecimiento a todos los que se nos han unido y a los que nos han estado apoyando, incluyendo Maggie Haller de Shevet, que también está en esta tarde. Bueno, hoy tenemos una charla muy particular y muy especial con dos especialistas en materia de Asia Occidental, todo lo que es Medio Oriente. Tenemos el gusto de tener hoy al doctor Alberto Priego, quien es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, especialidades en Relaciones Internacionales. Es profesor también titular de la Universidad de Comillas en España. De hecho, está en estos momentos en España, ya es viernes técnicamente en España. Y por el otro lado también tenemos a Gabriel Ventasgal, ¿verdad? Que no necesita mucha presentación, es conocido de la casa, pero Gabriel es experto también en materia del Medio Oriente, es experto también en tema de radicalismo islámico. Y por supuesto, también es director de una ONG, que es Atzada Shenni, la cual pueden encontrar en la red, que es muy activa en todos estos temas relacionados con el Medio Oriente. A ambos les agradezco por el tiempo que nos han brindado. Gabriel está en estos momentos en la ciudad de Modi'in, ¿verdad? En Israel. Es de madrugada también, por eso es muy importante el hecho de que se nos haya sumado a esta charla. A ambos, pues, agradecerles y darle la cordial bienvenida. No sé si nos quieren dar unas palabras de saludos antes de comenzar con la parte de la exposición. Quizás primero Alberto y luego Gabriel, siendo Gabriel un poco más de la casa, por decirlo de algún modo. ¿Tienes el audio cerrado, Gabriel? Alberto, perdón. Ahora sí. Pues yo daros las gracias por permitirme unirme a esta reunión, que para mí es un placer compartir con vosotros reflexiones y preocupaciones. Y bueno, aunque sean las 12 de la noche para nosotros, la una para Gabriel, pues yo soy un ave nocturna, o sea que encantado. Muy bien, Gabriel. Nada, decirles nomás que me echaron de mi cuarto y ahora estoy en la cocina. Y así me voy a ir mudando a lugares donde pueda dialogar con el mundo en distintos lugares de mi casa. Un placer estar nuevamente con ustedes. Al menos cambiaste el fondo, ¿verdad? Que casi siempre vemos en las presentaciones de televisión. Hoy tienes una nueva locación, así que creo que el público te agradece el cambio ahí también. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la parte de la charla. Quizás comenzar con Alberto. Hoy, bueno, evidentemente esta charla trata no necesariamente de Israel, pero vamos a terminar hablando un poco sobre la situación de Israel y lo que es Medio Oriente. Alberto, ¿cuáles consideras que son las causas y los efectos inmediatos de la salida occidental del territorio afgano? ¿Cómo visualizas el tema relacionado con los derechos humanos, que es uno de los que más se ha replicado en los últimos días en todos los medios de comunicación? Bueno, casi más las causas que los efectos, porque los efectos van a ser complicados que los veamos. Podemos hacer un poco de bola de cristal, pero las causas sí que se pueden ver. La primera causa que puede explicar la salida de las tropas occidentales en general de Afganistán es una falta de convencimiento en la misión. Es decir, cuando hay que recordar un poco cómo se llega a Afganistán o cómo llegan las tropas occidentales a Afganistán después de la caída de las Torres Gemelas. El presidente Bush, pues el 20 de septiembre, hace un discurso planteando que la base del problema es Afganistán y que hay que estabilizar el país, porque el país es un estado fallido, es un pudridero, es un santuario para terroristas y la única forma de acabar con atentados como los del 11 de septiembre, aunque luego vimos que hubo unos años que se mantuvieron, era estabilizar ese país. En un primer momento yo creo que se hace bien, hasta más o menos 2004, que en 2004 es cuando Estados Unidos entra en Irak, se concentran muchos esfuerzos y a partir de 2004 hay una dejadez, una falta de interés, como digo. ¿Por qué? Pues porque no se pueden tener dos frentes abiertos, el frente de Irak y el frente de Afganistán. La situación se empezó a inestabilizar, hubo bastantes, hubo un emperamiento, la situación, la violencia y las fuerzas que ocupaban el país cambiaron su actitud, cambiaron su estrategia. De ocupar el país y de intentar reconstruir y de intentar, digamos, estructurar el país, se pasó a una estrategia de estar en los cuarteles y salir solo para lo imprescindible, dejando las calles un poco al control del que tenía más poder. Y se fue perdiendo poder desde el 2004 hasta 2013. 2013 se acaba, o se anuncia que se acaba la misión de estabilización y se mantiene una misión simplemente de asesoramiento al ejército afgano. Y desde 2013, con el presidente Obama, se empieza a negociar la salida con los talibanes. Es decir, esto nos ha cogido un poco de sorpresa porque tampoco lo hemos querido ver. No es algo nuevo, es algo que se lleva negociando desde 2013. Y son varios presidentes. En el fondo empieza Obama, el que lo firma es el presidente Trump y el que lo ejecute es el presidente Biden. Entonces, las causas, pues, esa falta de interés. Segundo, vivimos en sociedades posheroicas en las que no queremos ver que nuestros soldados mueren y que nuestros soldados matan. Por ejemplo, en España, que ha sido un estado que ha contribuido activamente a la misión de la ISAF de la OTAN, se vendía que los soldados españoles iban a repartir bocadillos a los niños por las calles cuando no era así. O sea, era entrar en acciones de combate y España ha tenido más de 100 muertos. ¿Qué más? Un desgaste. Un desgaste en la opinión pública. Un desgaste económico. Nos han cogido dos crisis económicas. Las guerras son caras. Ha habido un hartazgo. Tampoco se entendía muy bien qué es lo que se hacía en Afganistán. La población decía que porque los soldados, los jóvenes de 20 años, tenían que ir a morir a sitios donde verdaderamente no veían la necesidad de estar. Y eso poco a poco ha ido generando un desinterés y ese desinterés se ha traducido en una salida no apresurada porque esto se lleva haciendo. O sea, cuando se acuerda con los talibán se da un plazo de 14 meses para salir. Pero sí que nos ha cogido por sorpresa un poco a la opinión pública o a las personas que no siguen el tema. Las consecuencias, pues no lo sabemos, pero yo no creo que tardemos mucho en volver. Es decir, no podemos dejar un país en manos de unos señores que cortan una mano al que comete un hurto o que saca un ojo a una persona que mira al contrario o que prohíben las cometas o que impiden que las mujeres caminen con tacones o que hagan ruido. Es decir, más allá de otras cosas es que son incapaces de gobernar un país. O sea, no tienen ese knowledge y esa práctica para llevarlo a cabo. Y los derechos humanos, pues evidentemente nunca se han respetado mucho en estos 20 años, ¿no? Porque tampoco el gobierno, digamos, afgano, el de Karzai, el de Abdullah, tampoco es que fuera lo más respetuoso del mundo. Pero evidentemente ahora van a sufrir mucho las minorías, las mujeres. No solo es un problema religioso, es un problema étnico. Son pastunes, los tallicos, los uzbecos, los asaras. Todas estas minorías pues evidentemente van a sufrir. Y las consecuencias pues las veremos. Pero yo sinceramente creo que más pronto que tarde pues acabaremos volviendo probablemente a Afganistán. Muy bien. Bueno, la parte quizás que más repercute, ¿verdad? Y por la que los medios pues han insistido con el tema de los derechos humanos y definitivamente hacen el clavo de que no se respetaron antes. Ahora solamente se van a descarar un poco más. Gabriel, siguiendo sobre esta misma línea relacionada con el Talibán, con esta agrupación que toma el poder en Afganistán, desde una perspectiva, digamos, realista y actual, ¿cuánto de este empoderamiento del Talibán le puede dar alas a otras agrupaciones fundamentalistas islámicas para intentar también tomar poder en sus zonas de influencia? Bueno, a nivel general, siempre que un grupo radical islámico alcance el poder, influye sobre otros porque los otros sienten que se puede, que es posible. De hecho, el primero que nos enseñó ese camino fue la revolución islámica. En 1979 consiguen un primer éxito y eso incluso crea grupos radicales islámicos pro-iraníes como, por ejemplo, la Día de Islámica. O sea, la Día de Islámica es producto de ese enamoramiento de Irán, hacia Irán. El segundo éxito que tuvieron los radicales islámicos fue la expulsión de Rusia de Afganistán. O sea que, si entendemos que en el año 79 con Irán y en los años 80 con Afganistán fueron dos grandes logros para el radicalismo islámico y de hecho en los años 80 vemos casi todos los grupos radicales islámicos conocidos fundarse por esa época. El Qaeda se fundó en el 80 o en el 88 según como lo quieran ver, Hamas en el 85 o en el 87, Hezbollah en el 82, estamos hablando incluso Ansar al-Islam que es la base de ISIS y también se fundó más o menos por esa época por más que oficialmente es algo relacionado al 2006. De todas formas, evidentemente todo lo que vemos ahora es algún tipo de influencia. Pero lo cierto es que desde el punto de vista práctico los problemas no son tantos el talibán porque el talibán no solamente es una agrupación radical islámica que opera muy específicamente en un territorio determinado y que tiene todo tipo de divisiones internas ligadas a la división étnica interna dentro de Afganistán. El radicalismo islámico hay que entenderlo como un fenómeno que se subdivide en varias manifestaciones que se complementan. Entonces, la primera manifestación es la acción social que cultiva gente para la causa y eso lo conocemos en árabe como Dawah. O sea, hacer Dawah es, por ejemplo, lo que hace el Paris Saint-Germain, o sea, Qatar, que compra un equipo de fútbol y se intenta promocionar el mundo como un país muy liberal y muy progre de alguna manera. Dawah también es Al-Yesira de Qatar. Dawah es abrir mezquitas y impulsar una ideología determinada. Después tenés todo el departamento económico de un movimiento radical islámico teniendo en cuenta que en el Islam tradicional tú tienes que entregar 2.5 de tu sueldo anual en lo que se llama azake, o sea, zaka en hebreo, beneficencia. Entonces, donaciones se hacen a través de estos departamentos económicos. Luego tenés una comisión religiosa dirigida con una comisión de la yura, del comité que rige al movimiento radical islámico y después tenés un ala militar pero están todos relacionados. En Europa en general se hace una diferenciación muy artificial y muy primitiva de un movimiento radical islámico y se piensa que nosotros condenamos a Hezbollah solamente en su rama militar y consideramos que el brazo político es la madre Teresa de Calcuta. En general lo que vemos es que el radicalismo islámico se manifiesta en muchas formas y no solamente desde el punto de vista militar. Ahora, puntualmente con respecto a Estados Unidos. Si el objetivo de Estados Unidos en el 2001 fue imponer una democracia al estilo occidental evidentemente no tuvo éxito y no iba a tener éxito tampoco. Era imposible implementar una democracia en Medio Oriente al sistema occidental. Es imposible. Yo sé que esto lo que estoy diciendo es demasiado atajante pero no tengo la menor duda que una democracia como conocemos y como ustedes conocen específicamente en Costa Rica es inviable en Medio Oriente y si después quieren explico por qué. Ahora, si el objetivo de Estados Unidos era dejar de transformar que Afganistán no fuese más una base de acción del CAIDA y bueno, de alguna forma lo han conseguido por durante 20 años no surgió de ahí el radicalismo islámico pero se mudó porque el radicalismo islámico actúa desde Irak desde Siria desde Yemen y es financiado por países como Qatar y también apoyado por países como Turquía o sea que si el objetivo era que no haya al CAIDA en Afganistán de alguna manera lo cumplieron a un costo elevadísimo 23.000 soldados y un trillón de dólares es mucho dinero y mucho gasto humano para cualquier país si el objetivo era ese bueno ahora otro punto sería hasta qué punto la retirada fue organizada o lógica o bien hecha pero eso es algo que va más allá de la pregunta tuya Sí genial aprovechando digamos esta esta mención que hace Gabriel con respecto a a zonas de influencia donde se ha movido también un poco este tema del integrismo o el radicalismo islámico me viene digamos otra pregunta de carácter geopolítico tal vez en este caso para Alberto puntualmente para la región euroasiática ¿qué va a empezar a ocurrir a partir de ahora con respecto a las próximas respuestas? ya vos dijiste que esta salida va a ser temporal no sabemos cuánto es este temporal ¿verdad? pensemos que esta ocupación de afganistán era temporal y duró más de 20 años igual el aspecto se puede ver extendido otros 10 años más que los efectos habrían sido muy similares pero ¿qué viene digamos a partir de ahora en cuanto a la respuesta de occidente con respecto a afganistán y ni se diga digamos de la respuesta que van a tener otros actores que van a asumir un rol de importancia dentro de la región los casos muy puntuales de la república popular de china la federación rusa y lo que son potencias medias como india pakistán irán turquía y catar que ya gabriel lo ha mencionado varias veces y del cual se habla muy poco además es para mí la pregunta ¿verdad? sí Alberto sí a ver aquí podemos ver los que ganan y los que pierden un poco como eso que a veces en los periódicos encontramos que dicen suben y bajan pues los que ganan y los que pierden a corto plazo Estados Unidos podemos decir que gana porque Estados Unidos sale de un sitio que le está costando vidas dinero leí hoy no sé en qué periódico que el 60% de la población americana quería que salieran de allí Estados Unidos es un país muchos de los que están escuchando nos oyen desde Estados Unidos o desde Estados Unidos es un país muy dividido y la mayor parte de la población le importa bastante poco lo que ocurre fuera y la mayor parte de la gente entiende o no comparte la idea de que Estados Unidos tenga que ir a intervenir y que su población tenga que morir por causas que van más allá del precio del maíz o de la liga de béisbol etcétera es un debate entre aislacionistas e intervencionistas que siempre está la sociedad americana a corto plazo puede ganar o le puede aliviar un poco pero a largo plazo vamos a ver ¿quién gana? pues a corto plazo gana China a corto plazo gana Rusia a corto plazo gana Pakistán y a corto plazo gana Qatar yo me voy a detener un poco en cada uno de decir si ves que me siento mucho del tiempo me cortas sin problema ¿vale? ¿por qué digo que gana China? China gana muchísimo peso específico en los últimos años lamentablemente para los europeos porque su agenda es muy distinta a la nuestra y sus prioridades son distintas y China ha tenido conversaciones paralelas a las conversaciones que hemos tenido los europeos en Qatar ¿vale? la retirada y la negociación con los talibán y China pacta dos, tres cosas con los talibán China no ha retirado su embajada y Rusia no ha retirado su embajada lo que es entendido como un reconocimiento al cambio de gobierno si reconocen los talibán como el gobierno legítimo China lo que ha pactado con ellos es en primer lugar que no van a tocar sus inversiones sus infraestructuras China tiene un proyecto que es una realidad que es la nueva ruta de la seda o la ruta de la seda virtual que son unas infraestructuras ferroviarias y autopistas que le permiten salir al puerto pakistaní de Wadar y atraviesa las zonas pastunes de Pakistán y las zonas conflictivas donde operan los talibán en Afganistán los talibán operan en Afganistán y en Pakistán indistintamente ellos se mueven como si no hubiera país la frontera es la famosa línea Durán que trazó un gobernador británico pero para ellos no hay frontera entonces China ha pactado con eso eso con los talibán a cambio de reconocimiento respeto y ha pactado que los talibán no influyan en Xinjiang y que no apoyen el radicalismo en Xinjiang ¿quién está en contra de China? pues los que aparentemente han cometido el atentado terrorista hoy que es la facción de Elisis de Horasan o de Corasan que son unos talibán digamos renegados que son talibán que se han salido de la línea oficial y que le han jurado lealtad al Estado Islámico y que buscan crear Horasan que es una región más amplia y crear otra especie de mirato distinto por lo tanto lo que han pactado los chinos es te reconocemos a cambio de que nos respetes de que no atentes y que no vayas contra nosotros ¿quién gana? Rusia Rusia es una potencia en declive aunque parezca lo contrario desde hace mucho tiempo Rusia no puede influir lo único que puede generar es inestabilidad lo ha hecho en Georgia lo ha hecho en Europa del Este lo ha hecho en distintos lugares genera inestabilidad genera miedo genera violencia y eso a los europeos y también a los americanos aunque menos nos hace escapar cuando vemos que hay tiros cuando vemos que hay problemas cuando hay explosiones cuando se cuestan europeos cuando hay una inestabilidad los europeos sobre todo los americanos también pero menos salimos huyendo porque eso nuestras sociedades no lo aceptan insisto sociedades posheroicas que no permiten o que no toleran que no aceptan que sus soldados mueran y maten las dos cosas entonces los rusos por ejemplo salió publicado hace no mucho tiempo una información que decía que los rusos estaban pagando dinero a los talibán por cada soldado americano que mataran entonces Rusia probablemente tiene un problema porque está muy cerca de Afganistán y la violencia acaba llegando pero a corto plazo la salida de los americanos es una derrota del enemigo imperial y esa retórica que tanto le gusta a Putin gana Pakistán Pakistán es el creador de los talibán Pakistán es su aliado entonces Pakistán va a tener un régimen amigo en el norte y eso le va a dar tranquilidad para poderse centrar en el otro objetivo en otro frente estratégico que es la India y gana Qatar Qatar es un estado de 200.000 personas en el que trabajan un millón de 800.000 personas extranjeras más cualificadas menos cualificadas para los 200.000 Qataríes que no trabajan porque son Qataríes tienen un sueldo y no trabajan Qatar ocupa el lugar que en el pasado ocupó Arabia Saudí le da igual a quien apoye ni lo que digan ni lo que deje de decir quiere una posición relevante en el mundo islámico y siempre ha jugado a ser digamos la contraparte de Arabia Saudí son Guajabís los dos Arabia Saudí han prendido otra línea digamos que ocupa el lugar respecto a los talibán que ocupó Arabia Saudí en el año 2000 los talibán cuando toman el poder en los años 90 son reconocidos por tres estados por Arabia Saudí por Pakistán y por Emiratos Árabes Emiratos Árabes ha cambiado su política porque ha cambiado el emir Arabia Saudí ha cambiado política porque quien manda ahora es otra cosa o quiere dar otras cosas y ese hueco lo ha ocupado Qatar Qatar es el que por ejemplo desde el año 2013 les permite a los talibán tener una oficina política que es una embajada donde se han celebrado las negociaciones etcétera entonces Qatar tiene una posición en el mundo mucho más grande de la que tenía y eso es su objetivo fundamental quieren notoriedad a través de la compra de equipos de fútbol la organización de mundiales apoyo a Hamas a los talibán lo que sea o comprando o promoviendo vuelos baratos que pasen por su aeropuerto para que la gente diga que ha estado en Qatar ¿y quién pierde? pues pierde Irán pierde y la India pierde la Unión Europea y a largo plazo pierde Estados Unidos Irán es uno de los primeros países que va a notar las consecuencias y que ya lo están notando Irán se ha enfrentado a los talibán para Irán tener los talibán ahí es un foco de inestabilidad el ejército afgano cuando salió huyendo salió huyendo a Irán y los flujos de refugiados van a salir hacia Irán y están saliendo hacia Irán entonces Irán va a tener que concentrarse más en esa frontera del este con Afganistán que por ejemplo la frontera con Irak o sus o sus esfuerzos en Líbano en Siria en Yemen en Bahrein etcétera o incluso en Europa donde están pues intentando influir y conseguir cierto poder internacional Venezuela Argentina podríamos seguir y creo que no me dejo ninguno pero pero en todo caso yo creo que es una mala noticia para todos los americanos han sido acusados por los chinos y por los rusos en el pasado por ejemplo de no hacer todo lo posible para frenar el tráfico de drogas de Afganistán Afganistán es el primer productor mundial del opio un 90% del opio que se consume en el mundo procede de Afganistán y los rusos por ejemplo tenían muchos problemas de consumo entre la población entonces vamos a ver qué ocurre en los próximos meses porque los que hoy se alegran a lo mejor en los próximos meses pues no están tan contentos creo que dentro del análisis nos hizo falta el papel de Turquía que no sé si también tiene algún rol que vos veas que sea importante destacar en este caso Turquía es una incógnita porque juega otra cosa y Turquía juega a tener influencia en los países que se llaman de la turquicidad los étnicamente turcos en Asia Central y esos países no están tan contentos con la llegada de los talibán por ejemplo Uzbekistán es frontera directa con Afganistán y el paso natural por el que los soviéticos han entrado en Afganistán es el paso de Termes y por ejemplo todos los uzdecos Rashid Dostun que es un señor de la guerra que fue vicepresidente está viviendo en Termes y eso a Turquía le va a frenar o le va a preocupar al menos la extensión y la influencia que ellos tienen en Asia Central Turquía necesita estabilidad en los países de Asia Central en Azerbaiyán en Turbanistán en Kazajistán en Turbanistán y eso la llegada de los talibán no va a suponer precisamente una buena noticia para los turcos Bien Gabriel aprovechando que técnicamente hemos abordado muchas de las potencias medias que están en esta región no quiero digamos desaprovechar la oportunidad que tenemos de escuchar la visión de otra potencia digamos media que está dentro de la zona como es el caso de Israel ¿cómo afecta digamos o afecta de algún modo el tema afgano a la realidad israelí? ¿pueden que existan afectaciones directas o todo lo que ocurra es como colateral a lo que está sucediendo en el resto de la zona o vos pensás que definitivamente también Israel está metido en esta ecuación de alguna forma? Poco nos afecta relativamente poco nosotros sabemos perfectamente cuál es el problema que tenemos y con quién y los problemas más serios que tenemos son el primero es Irán el segundo es Hezbollah y el tercero es Hamas es un problema relativamente menor comparado con los otros dos que tenemos ¿verdad? entonces en este ajedrez lo único que podría decir a nivel general que todos ellos han festejado por lo menos públicamente el arribo del talibán al poder el problema nuestro es diferente el problema nuestro es que la retirada norteamericana de la región transmite que el principal aliado del mundo y de los reyes monárquicos no democráticos que teníamos se pierde o sea si tú eres un rey de un país pro occidental te planteas entonces ¿puedes acaso confiar en el Tío Sam? ¿es un aliado confiable para la región? y la respuesta actual es no no es pero no viene siendo un aliado confiable para el Medio Oriente ya desde la época de Obama de hecho durante los días de Trump más o menos era más respetado de Estados Unidos porque transmitía esa imagen de ser el sheriff que el Medio Oriente en general le gusta ahora bien influye bien para Israel la retirada de Estados Unidos porque cuando Estados Unidos no está y no juega las potencias locales o los países locales pueden gestar alianzas sería un problema nuestro para Israel si el lugar de Estados Unidos lo ocupa a Rusia o lo ocupase la Unión Europea que son dos entes claramente anti Israel a pesar de que Rusia ha tenido una alianza táctica en Siria con Israel evidentemente los dos no son buenas noticias para nosotros entonces si fuesen reemplazados por estos dos entes sería una mala noticia para Israel ahora bien el hecho de que Israel se ha transformado en una potencia militar regional y en una potencia económica tecnológica regional y en algunos aspectos una potencia política eso hace que los países locales temerosos de Irán se acerquen a Israel entonces la buena noticia para nosotros es que la retirada de Estados Unidos permite alianzas locales la mala noticia para nosotros es que los países del Medio Oriente se ven menos amedrentados por la expotencia neo-isolacionista que ahora se ocupa de sus problemas esencialmente internos pero a nivel general no creo que nos cambie demasiado porque no es que un movimiento radical islámico ahora se ve envalentonada a tal punto que piensa que el triunfo del talibán cambia la ecuación a ver la ecuación es Isis al Qaeda consideran que Occidente es una víbora y si se le corta la cabeza a la víbora de Occidente todo el resto del puerto incluyendo Israel van a morir solos en cambio jamás piensa que Israel es la víbora y por lo tanto su problema es con Israel en sí entonces no creo que cambie demasiado y no creo tampoco que los talibanes empiecen a salir de sus fronteras intentando imponer el talibanismo a todo el Medio Oriente por lo tanto creo que es una influencia menor para nosotros ¿Cómo fue Gabriel a lo interno de Israel de los medios cómo se ve digamos entre la opinión pública lo que está pasando en Afganistán o sea qué tanto interés ha despertado un tema que parece regresar a 30 años atrás casi de esta situación donde Israel ha tenido también que sufrir con este tipo de grupos en sus propias fronteras y a su alrededor ¿cómo toma digamos la opinión pública israelí este arribo del talibán y todo lo que esto conlleva de por medio? Bueno influye o importa relativamente poco sí por supuesto que se habló del tema y por supuesto que pero a ver la pregunta sería ¿acaso los israelíes consideran que debido al arribo del poder del talibán parte del mundo que no apoya las posiciones israelíes va a entender lo que es el radicalismo islámico? Bueno muchos israelíes entre ellos yo somos bastante escépticos que el talibán ayude a alguien a entender algo porque parecería ser que cuando se habla del talibán todos tenemos claros qué significa violar los derechos humanos cuando se trata de un tema más cercano israelíes como por ejemplo lo que hacen los palestinos ya eso se interpreta de otra forma ahora bien lo que preocupa muchísimo Israel es la postura de la Casa Blanca eso sí eso sí genera dudas porque desde el momento que Joe Biden dice yo me voy a retirar porque no es una decisión mía todos los gobiernos desde Obama hemos decidido retirarnos pero yo voy a hacer una estrategia que es voy a capacitar la fuerza de seguridad del ejército afgano para que hagan frente a un posible levantamiento del talibán y además yo llegué a un acuerdo con el talibán en donde no me van a atacar a mí mientras me estoy retirando y también van a hablar con el gobierno pro occidental que yo dejé para llegar a algún tipo de gobierno conjunto cuando uno lo presenta la cosa así y se da cuenta que el ejército afgano cayó en 8 horas y que el presidente pro occidental huyó porque el talibán no cumplió su palabra y no se puso a negociar absolutamente con nadie y que antes de retirarse hoy hay un atentado terrible hecho por ISIS pero festejado por el talibán y lo explico no es que son enemigos hoy en muchos medios de comunicación occidentales los presentan como enemigos el talibán frente a ISIS perdón es bullshit la gente que salió de las cárceles y que probablemente está detrás de estos atentados no tiene un problema ideológico profundo con el talibán la única diferencia es que el talibán está en un periodo que se conoce como taquía significa ocultar la verdad mientras que ISIS no tienen esas limitaciones o sea ambos grupos festejan el hecho que los atentados les permite a ellos presentarse al mundo como los que causaron la expulsión de la potencia occidental ¿cuál es el objetivo de un grupo radical islámico hoy? es intentar grabar en la mente que Afganistán sigue siendo el cementerio de los imperios Alejandro Magno los ruzos y ahora los norteamericanos fuimos echados por nosotros ¿y cómo demostras que echaste a una potencia? bueno haciendo cosas como la de hoy demostrando que tú tienes la sartén por el mango el talibán también quiere hacer algo así evidentemente quiere hacer algo así pero yo creo que entendió que pasarse más de la raya más de la cuenta con Occidente puede provocar una movilización de Occidente y que sean derrocados como ocurrió en el 2001 o 2002 o sea que incites tanto contra Occidente que se movilice Occidente en tu contra y por eso creo que está optando por una política de taquía significa de ocultar la verdad de mentir y no se difunden imágenes del talibán haciendo gimnasia y haciendo pesas o jugando a los autitos chocadores en los parques de diversiones o siendo entrevistados por mujeres todo eso es taquía están ocultando la verdad para no provocar Occidente la pregunta entonces va a ser ¿qué pasará cuando mañana Dios no quiera hay un terremoto en algún otro lugar del mundo y toda la prensa internacional gire su rostro hacia ese nuevo lugar hasta qué punto el talibán va a seguir manteniendo una postura supuestamente conciliadora yo lo dudo lo dudo muchísimo que a la larga no quieran regresar a lo mismo por eso cuando Alberto decía que él cree que va a volver Occidente bueno puede ser ¿de qué depende? de lo que haga muchas veces el talibán y de otra cosa más depende de internet a diferencia hace 20 años cuando los medios de comunicación se nutrían principalmente de trabajo profesional ahora cualquier persona que desde su teléfono móvil filma cómo las están atacando cómo las están humillando cómo las están violando y esa imagen circula por el mundo a través de Instagram o de Twitter eso puede provocar un efecto de las opiniones públicas mucho más grave que lo que puede provocar una crónica de CNN y si no recuerden la foto del niño muerto en la playa durante las olas emigratorias hacia Europa por la guerra en Siria esa foto tuvo muchísimo más efecto que lo que un análisis de un medio de comunicación oficial puede llegar a tener y por eso si empezamos a ver en las próximas semanas muchas imágenes muy duras de cosas que están pasando en Afganistán relacionadas con la violación de los derechos humanos puede ser que la opinión pública presione a los gobiernos y se haga algo pero si no ocurre eso y el talibán se mantiene en su política de taquilla durante unos cuantos meses puede ser que nos acostumbremos al talibán y luego nos distraemos con otros temas más actuales bueno me entra una duda con respecto a esto quizás Alberto pueda abordar un poco más y Gabriel luego complementarlo relacionado digamos a esta a la situación propiamente del señalamiento a la posibilidad de regresar al terreno que es algo digamos que en estos momentos estamos viendo solo la parte de salida ¿verdad? están así tan mediático que están quienes lo comparan con Saigón ¿verdad? con la salida de Vietnam pero hasta qué punto o sea y tal vez Alberto y luego Gabriel lo pueda ampliar un poco más desde su posición ¿hasta qué punto podamos tener un regreso inmediato de Occidente a intentar volver a tomar el poder en Afganistán si China y Rusia terminan metidos de lleno dentro del territorio de Afganistán o sea ¿hasta dónde daría para que Occidente pueda decir no mira nos equivocamos nos devolvemos a una posición anterior no sé qué tan factible es y otra pregunta que me queda acá que tiene que ver con una cuestión un poco más material es ¿en qué va a parar el asunto del tráfico internacional que bien mencionó en algún momento Alberto con respecto al opio y el tema de los recursos estratégicos que tiene Afganistán que llama mucho la atención principalmente de China que es uno de los grandes consumidores de tierras raras entonces sé que dicen como una mezcla de preguntas pero es lo que se me viene en este momento que me parece que es como más complejo de poder entender Cuba de Afganistán ¿verdad? esta pregunta casi siempre me surge con todas las charlas que hago porque al final uno no ve el enfoque de hacia dónde se están dirigiendo los diferentes territorios en las circunstancias que están viviendo en lo inmediato Alberto tal vez primero y luego le habilitamos nuevamente a Gabriel la palabra la verdad es que si has dejado de seguir mucho el tema de Afganistán como a mí me pasó dicho sea de paso la situación te sorprende mucho porque estratégicamente Estados Unidos es una buena jugada me explico durante los años desde 2007 2015 2015 más o menos que es cuando hay más inestabilidad en Afganistán Estados Unidos o sea China y Rusia reprochaban a Estados Unidos oye que se te está desestabilizando Afganistán esto no puede ser porque a nosotros nos afecta y Estados Unidos lo que decía Rusia y China es ya ya pero yo no soy una potencia de aquí la potencia es las potencias regionales soy chino en todas las conferencias internacionales todas las declaraciones de los líderes americanos siempre era las potencias regionales tienen que asumir un mayor rol en Afganistán entonces esto es un poco lo que ha pasado los americanos se han marchado y los que se quedan más afectados y que tienen que tomar una cierta un paso hacia adelante son los chinos y los rusos a ver Rusia evidentemente no tiene capacidad para hacer absolutamente nada en Afganistán pero de China dudo bastante que tenga capacidad para ejercer un cierto poder estabilizador en Afganistán entonces a mí me sorprende mucho la decisión de los chinos también pienso que deben tener algún tipo de plan pensado para que la inestabilidad de Afganistán no les salpique y lo que sí que es verdad es que los chinos y probablemente esto les puede nublar un poco la razón están como locos por los recursos naturales de Afganistán especialmente por el litio el litio es el material fundamental para las baterías y todo el mundo sabe que el mundo va hacia un mundo más eléctrico donde las baterías para móviles para coches para ordenadores para tablets para otras muchas cosas son fundamentales entonces creo pienso que los americanos van a dejar que siga su curso la vida en Afganistán que los chinos ejerzan un cierto liderazgo en la región y probablemente eso va a tener un desgaste para China es verdad que China es una democracia y que le va a pesar menos coincido con Gabriel verdaderamente el problema es la opinión pública y cómo puede afectar pues que alguien le corte el cuello a un niño y lo pongan en Twitter o que lo pongan en alguna red cómo las sociedades occidentales vamos a presionar a nuestros gobiernos para decir que esto no se puede hacer hay un elemento que yo lo he reflexionado ahora mientras estábamos hablando parece que los talibán llegan en el 2001 y no los talibán llegan en el año 94 entonces entre el año 94 y el año 2001 ahí no pasa nada no pasa nada porque no sabemos lo que pasa pasan barbaridades pero no sabemos lo que pasa los talibán empiezan a ser un problema porque caen las torres gemelas y se descubre que Osama Bin Laden vive en Afganistán está protegido por los talibán y desde ahí puede hacer ciertas cosas ahora los talibán en principio no cuentan o no apoyan o no se alían con ninguna organización terrorista de carácter global en principio por lo tanto el único problema que puede haber y que puede provocar una intervención es efectivamente la presión que puede ejercer la opinión pública que es muy grande cuidado que es muy grande y el tráfico de drogas ha sido el problema fundamental para estabilizar Afganistán porque la droga es muy rentable entonces al ser tan rentable esa inestabilidad necesaria para el cultivo y para el tráfico de droga pues era estupenda en Afganistán entonces los esfuerzos que se han podido llevar por un lado pues se han deshecho por otro por ejemplo hubo una hubo una iniciativa bastante buena de Irán que era cultivar azafrán y por qué azafrán bueno pues porque Irán es el primer producto mundial de azafrán y porque el azafrán es muy caro no es tan caro como la droga pero te permite dar una renta conseguir rentas muy altas la droga es muy rentable te permite desestabilizar ejércitos sociedades los americanos digamos que le devolvieron la pelota a los soviéticos con el opio muchos soldados americanos en Vietnam se engancharon al opio luego muchos soldados rusos se engancharon al opio en afganistán y detrás de una ruta de droga y una ruta importante de droga de afganistán pasada por rusia hay mafia hay inestabilidad hay problemas hay crimen entonces el problema del tráfico de drogas va a seguir ahí porque no ha parado de hecho es más se ha incrementado y cuidado porque es verdad que la necesitan pero por ejemplo en el año 99 los talibán ofrecieron a las naciones unidas a acabar con el cultivo de opio a cambio de un reconocimiento internacional esa baza la pueden seguir teniendo vamos a ver qué pasa ¿Gabriel? ¿Quién ha cerrado el micrófono? No sé todavía no te escuchas Gabriel No, estaba jugando contigo Ah, yo me lo imaginé no sé por qué Muy bien yo la verdad es que no no podemos saber hoy debido a que estamos en la época donde estamos qué va a ocurrir porque hay ciertos factores que ocurrían hace 20 años que ahora no hay entre ellos la experiencia del talibán y el convencimiento que los pueden derrocar y que también no solamente a ellos han derrocado a otros también porque por ejemplo la partida de este mundo de Muammar el Kadhafi fue también provocada por la intervención de ciertas potencias internacionales que lo hicimos fue desgastar a Kadhafi desde el aire pero hay varios factores a tener en cuenta el primero que no sabemos cuántas imágenes vamos a tener para detonar la opinión pública y eso lo dije antes lo segundo el modelo de acción de un grupo terrorista ya no es como eso hace 20 años o sea a veces en la prensa se habla de la existencia de un modelo llamado el lobo solitario y no estamos ante un lobo solitario no es el formato que vemos actualmente o sea el formato que vemos actualmente es uno escrito por un ciudadano español por más que él no nació en España que se llama Abumusa Absuri Abumusa del Sirio que escribió libros sobre la jihad global y él explica lo que es el solo jihadismo y el solo jihadismo es tú te adoctrinas solo ves mucho material producido muchas veces por Isis que explica las desgracias de Occidente la humillación que se le hace a nuestros hermanos musulmanes y demás y tú te adoctrinas solo tú haces y planificas un atentado solo decides a dónde hacerlo y tú lo ejecutas solo también y luego te firmas y dices que lo haces el nombre de Isis pero nadie te envió a hacerlo o sea tú lo haces todo absolutamente solo y ese tipo de atentados es muy complicado de detener si ustedes por ejemplo recuerdan el atentado en la peatonal en la rambla de Cataluña en Barcelona del 2017 si recuerdan empezó un atentado como un hecho organizado por una célula terrorista que intentaba volar el Camp Nou la Sagrada Familia y quizás la Torre Eiffel y para eso había juntado unas bombonas de mutano que iban a explotarla en un momento determinado cuando eso le salió mal porque le falló la tecnología más primitiva el atentado se transformó en un solo terrorista porque el terrorista se apropió de una camioneta y empezó a atropellar gente las ramblas o sea que el atentado es más complicado hoy que lo que veamos sea un atentado organizado por alguien que digita todo desde un país determinado sino que es mucho más fácil para un estado que fomenta el terrorismo hacerlo a través del solo diadismo de alguna manera fíjense hay países que son premiados como dije antes por la comunidad internacional y son felicitados y les entregan incluso mundiales para organizar por más que hayan sobornado a medio mundo como por ejemplo Qatar Qatar no solamente hace todo lo que acabo de decir ahora Qatar tiene incluso unas peliculitas progres que circulan por internet en castellano que son de AJ más o sea Algecira Algecira te hace peliculitas progres cuando dentro de su país mueren 6.000 trabajadores extranjeros construyendo los estadios de fútbol un país como este puede fomentar algo sin necesidad de ellos ejecutarlo sino permitiendo que otros lo hagan por tanto creo que en 20 años han cambiado mucho las condiciones como para poder pensar que lo que sucedió antes se va a repetir ahora creo que el talibán entendió los peligros de provocar de más occidente creo que puede ser que lo que quieran hacer que es reimplementar la ya haría no la puedan hacer sin sufrir el costo de que mucha gente filme lo que están haciendo y también creo que difícilmente Afganistán va a ser el principal centro de acción de grupos radicales islámicos porque ya lo son en otros lugares no necesitan Afganistán para algo así muy bien bueno tal vez ya como para ir cerrando un poco si Alberto si me permites claro para completar lo que ha dicho Gabriel hay un libro muy interesante que se llama Eurojihad que está escrito por un profesor español que se llama Ángel Rabasa y que bueno viene a decir lo mismo que ha dicho Gabriel pero en muchas demás páginas el problema del yihadismo al menos en Europa ya no es un problema de Oriente Medio no es un problema de Siria no es un problema de Afganistán es un problema nuestro lo que nos dice este libro es ustedes lo que tienen es un problema de marginación social entre determinados grupos que muchos son europeos con pasaporte español o francés nacidos en nuestros países y es gente que ya no va a Siria a luchar o a entrenarse o que no son profesionales de la yihad sino que son chavales muchos de ellos bastante chapuzas a la hora de ejecutar los atentados pero que pueden hacer mucho daño evidentemente y para eso evidentemente digamos que influye muy poco que haya un estado como este Afganistán neo-talibán es verdad yo creo que la única cosa que puede influir es que al igual que se sintieron atraídos muchos jóvenes europeos sobre todo belgas suecos británicos por el estado islámico y la forma de vivir en Siria y en Irak puede haber algunos que se sientan atraídos y que vayan a vivir o intenten vivir en Afganistán pero es verdad que ahí ha habido una fractura yo tengo un artículo en el que hago una comparación entre el perfil medio del yihadista de Al Qaeda y el del estado islámico y hay muchas diferencias algunas es la edad otras es la formación académica en Al Qaeda muchos eran licenciados y con el estado islámico muchos no tienen ni los estudios mínimos muchos tienen problemas mentales mientras que en Al Qaeda eran profesionales es decir que es un tipo de yihadismo distinto el que seguimos teniendo que ahora mismo no lo veamos y también pues ahí puede tener menos influencia este nuevo estado que vamos a ver Hay una pregunta que de hecho no la había planteado pero va muy de la mano con el tema de derechos humanos pero también con el tema de seguridad Carlos Einbinder nos pregunta a través de la transmisión de Facebook bueno nos hace primero un comentario que va a llegar a ser peor que está demostrado por la pasividad de lo que ocurre en Afganistán y hace un planteamiento que no sé ustedes cómo lo ven es un planteamiento que ocurrió también con Siria hace un planteamiento que se ha dado con las migraciones de magrebíes y de saharianos que es que entre la masiva de refugiados entre las gran ola de refugiados que hay que si también existe la posibilidad o que se tenga sospechas de que vaya a haber también entre estos filtraciones de terroristas que se quieran aprovechar para ingresar en países europeos y en otros países donde se les esté dando algún tipo de asilo Gabriel y tal vez luego Alberto permítame ser especialmente pesimista el diadista no necesita la ola inmigratoria para hacer algo el diadista hoy puede entrar a América Latina sin ningún problema consiguiéndose un pasaporte venezolano y ayer nos hemos enterado en Perú que un hombre con antecedentes peligrosos deambula por el continente con un pasaporte venezolano sin hablar una palabra de español o sea que no es complicado y entrar a la Unión Europea siendo diadista es creo yo aún más fácil todavía entonces no creo que sea un problema ese especialmente tengan en cuenta que cuando hablamos de diadismo en general hay dos tipos de posturas están los que dicen que la naturaleza del islam es radical porque la estructura teológica del islam de las leyes del islam son radicales es toda una escuela en la academia que considera el islam radical naturalmente radical el argumento que les va a decir gente como Spencer o como Motikaridari incluso es que la estructura legal en donde la mayoría de la ley del islam está basada en el comportamiento de lo que dijo Mahoma hace que si esa es mi principal fuente de imitación entonces yo me voy a compartir igual de lo que supongo que hizo el profeta y por lo tanto mi comportamiento va a ser radical porque él fue un guerrero del siglo séptimo la otra escuela dice que el islam no tiene por qué ser radical y depende de cómo se lo interprete yo personalmente pertenezco a la segunda escuela que es más la escuela de Bernard Ruiz entonces si tomamos la segunda escuela podemos llegar a suponer que una persona que en el Medio Oriente es radical pero que vive en una sociedad más moderada puede interpretar la ley de forma más moderada ok entonces perfectamente personas que lleguen a Occidente podrían llegar a moderarse de todas formas tengamos en cuenta que la gran mayoría de personas no piensan de forma radical pero tendría que explicar cómo se mide eso y la gran minoría de la minoría hace algún tipo de atentado terrorista lo que se puede decir es que es muy fácil hacer hoy un atentado terrorista es muy fácil planificarlo es muy fácil ejecutarlo y es verdad que son muchas veces acciones chapuceras pero con que uno salga bien el efecto propagandístico del mismo es terrible por lo tanto es un problema porque el terrorismo islámico es una idea no es una organización hoy se llama talibán mañana se va a llamar el caida y pasado mañana se va a llamar jamazán no importa el nombre la idea es lo importante y derrotar una idea es complicado a menos que los que quieran derrocar esa idea quieran hacerlo y yo no estoy seguro que Occidente está por la labor de derrocar al radicalismo islámico desde el punto de vista conceptual todavía Occidente está sumido en un relativismo moral que no está dispuesto a ensuciarse las manos para decir las cosas lamentablemente como son me imagino que Alberto que por lo que escuché hablar durante la última hora me da la sensación y habiendo yo estudiando varios años en España que lo que él dice no es muy políticamente correcto en la academia española y no pocas personas lo deben criticar por decir algo que esencialmente es cierto Occidente no está dispuesta muchas veces a ensuciarse las manos para decir la verdad prefieren todavía especialmente las academias sumirse en narrativas y cuando academias y universidades son narrativistas y no buscan la verdad ahí tenemos el principio del problema porque no podemos derrotar una idea como el radicalismo islámico Alberto ¿quieres agregar algo? luego voy a perdón voy a abrirle en un momento micrófono a Roberto de Loma que va a hacer una pregunta pero primero esperamos tu intervención sí a ver yo estoy absolutamente de acuerdo con Gabriel pero es que tenemos la idea de que el yihadista es un señor que es siempre yihadista es decir que no hay radicalización los que están saliendo de Afganistán y sobre todo en el caso de España son personas concretas que se conocen sus nombres y en las que se va a buscar la puerta de su casa por equipos de operaciones especiales españolas alemanas y se les saca un avión o sea sabemos son colaboradores nuestros que llevan 20 años trabajando para nosotros y que gracias a Dios no se les deja tirar porque es que son el objetivo fundamental en Afganistán sabe todo el mundo quiénes son y si los dejas van a tardar muy poco en morir me gusta mucho porque yo además comparto la idea y hay algún alumno entre las personas que están asistiendo a este encuentro mío y yo lo digo siempre en las primeras clases y me baso en una conversación con Fernando Reinares que es un experto en terrorismo de que además somos buenos amigos para entender qué es Al-Qaeda y qué es Elisis es una ideología no es una organización y eso de hecho su desorganización es lo que le hace ser más fuerte el yihadismo es como los que defienden el medio ambiente y sobre todo ahora un señor como el señor que coge el camión en Niza se radicaliza en dos meses y decide hacer algo por una idea que a él le va a servir para redimirse de una vida disoluta que ha llevado a cabo traficando con drogas acostándose con prostitutas bebiendo alcohol comiendo cerdo entonces se une a una idea a un valor supremo y decide hacer una cosa no nos empeñemos en que Al-Qaeda Elisis es un poco más para Al-Qaeda es un grupo que tiene un edificio en el que vamos llamamos el timbre podemos ver a un portero luego vemos al no sé qué es decir es mucho más desordenado de lo que vemos y eso si no lo entendemos nunca vamos a conseguir derrotarlos por lo tanto entre los refugiados puede haber terroristas puede haber refugiados que se convierten en terroristas es decir si ese refugiado en el camino que ha salido que está en Irán o que está en Pakistán tarda dos años en llegar a Madrid por ejemplo y en el camino pues le violan matan a su mujer le humillan varias veces llega a Occidente y no le permitimos ni entrar cuando tiene el derecho a pedir asilo político porque está perseguido en su país si le hacemos todo eso a lo mejor llega un momento en el que decide que está hasta el gorro de todo y que va a vengarse contra el primero que pueda porque además ya hace falta muy poco para radicalizarse yo creo que es un discurso que no debemos caer es decir ese miedo yo creo que es un miedo que meten en Europa probablemente partidos de extrema derecha y al refugiado para poner la población de uñas y poner trabas para que la gente pueda llegar es un engorro tener aquí a 100.000 afganos sí por supuesto que sí pero la responsabilidad de proteger y otras muchas cosas pues yo creo que que nos obligan un poco Muy bien vamos a abrirle entonces micrófono a Roberto que nos tenía una consulta y con esa vamos a ir ya cerrando el conversatorio de hoy agradeciendo a los dos expertos que están de madrugada ya en Europa y en Asia en este momento Roberto Hola ¿qué tal a todos? Gabriel Alberto es un gusto acá los saludar Roberto desde Lima tengo una pregunta bueno en realidad una pregunta y media para ustedes una nota de la BBC de hoy hoy día jueves 26 da cuenta que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para parar el programa nuclear militar de Irán están no están muy lentas si es que van a algún sitio y que Irán ya estaría a solamente dos meses de tener suficiente material para construir un primer arma nuclear mi pregunta mi pregunta es ¿cómo creen ustedes que la retirada de Estados Unidos de Afganistán puede influir si es que puede influir en estas negociaciones para bien o para mal quizás si Irán percibe debilidad de Estados Unidos ¿no? ¿cuál puede ser esta influencia? y la media pregunta es si quizás me aparte un poco de tema pero aprovecho que estoy con dos expositores tan doctos si es que las negociaciones fracasan ¿qué opción tiene Israel? gracias gracias Roberto Gabriel tal vez abrimos con Gabriel cerramos con Alberto y vamos ya cerrando el conversatorio de hoy para mi sorpresa a pesar de que Joe Biden había indicado que tenía muchas intenciones de firmar un nuevo acuerdo con Irán no parece tan claro que lo que se acerque a eso a primera vista parece Joe Biden un poco más escéptico de la capacidad y la posibilidad de firmar un acuerdo que sea útil con Irán quizás por una cuestión táctica la posibilidad de hacerlo cumplir la posibilidad que realmente haya un ¿saben qué? la posibilidad real de que sirva para algo porque para armar una bomba nuclear tú necesitas tres cosas de hecho necesitas tener en este caso uranio enriquecido 25 kilos de uranio enriquecido el 93.8% necesitas saber armar una cabeza nuclear y necesitas un misil bastante exacto para poder lanzarlo Irán hoy sabe todo de las tres fases y está muy cerca o quizás lo tiene el material necesario para hacer esa cabeza nuclear entonces la pregunta es ¿de qué forma un acuerdo puede eliminar lo que parece que ya es un hecho Benny Gantz dijo ayer que están dos meses de armar una cabeza nuclear perfectamente puede ser menos tiempo la pregunta es ¿cuál de las tres condiciones tienen? porque recordemos que durante el acuerdo nuclear anterior se le permitió a Irán seguir estudiando cómo centrifugar uranio muchísimo más rápido de lo que hacían antes y ahora lo tienen entonces es complicado ahora bien yo no creo que sea una amenaza existencial para Israel lo que acabo de explicar ahora si pienso que eso va a provocar dos cosas lo primero que todo el medio oriente entra en una carrera nuclear con países que sabemos que tienen ya bombas nucleares por ejemplo Arabia Saudita Arabia Saudita es verdad no tiene una bomba nuclear ellos pero se la compraron a Pakistán entonces tiene capacidad nuclear no la tiene en territorio ustedes se imaginan todo el medio oriente buscando bombas nucleares a diestra y siniestra vamos a tener un problema porque además mi pregunta es ¿cómo le explico a alguien por ejemplo y eso es el segundo punto ¿cómo le explico a alguien por ejemplo de tomemos un diario especialmente ante Israel el país de España ¿está bien? ¿cómo le explico al país de España que Hezbollah recibió una bomba sucia de Irán la arrojó contra Israel e Israel decidió amedrentar al Líbano borrándolo del mapa y lo mismo hizo con Irán ¿lo van a entender? mi respuesta es no, no lo van a entender o sea que el segundo problema que tenemos es que grupos no estatales reciban ese tipo de material y puedan sí transformarse en un problema ahora ¿qué puede hacer Israel cuando tú le preguntas a un militar Israel ¿qué puede hacer Israel? él te va a decir podemos hacer muchas cosas bueno ¿podrías especificarme que? podemos hacer muchas cosas y ¿puede ser más específico? podemos hacer muchas cosas o sea no te responden podemos suponer varias cosas uno que Israel tiene armas que Irán no tiene ni va a tener a corto plazo entre ellos seis submarinos con capacidad de disparar quince misiles nucleares a la vez y además un sistema que intercepta misiles muy bueno que es el flecha que supera varios niveles de lo que tiene Irán Irán tiene lo que sería flecha uno Israel Israel está desarrollando la flecha cuatro o sea que incluso si los marcianos nos disparan un misil puede un misil israelí salir de la atmósfera y derribarlo ahí entonces la superioridad militar israelí es contundente ¿de qué forma se puede ejecutar cuando parte de las entradas nucleares están abajo de la tierra? es toda una pregunta por ahora la estrategia de Israel fue intentar retrasar al máximo lo que podía el programa nuclear iraní y eso lo hizo a través de por ejemplo violar sus centrales nucleares meter todo tipo de gusanos hacerlas incendiar e incluso matar a sus científicos y con eso dice Israel que lo retrasó se puede retrasar cuando un país tiene las dos cosas que necesitas para una bomba nuclear y eso es intenciones y capacidades cuando un país tiene intenciones y capacidades e Irán las tiene es muy complicado de detener entonces es todo un cuestionamiento yo creo que Israel sí puede hacer muchísimo y mi gran drama y mi gran preocupación no es en un enfrentamiento bilateral Israel-Irán sino en un enfrentamiento en donde todo el Medio Oriente entra en una carrera nuclear y en donde grupos no estatales reciban todo tipo de armas no convencionales Alberto tal vez palabras finales ya para cerrar el conversatorio que ya estamos a la hora completo un poco lo que ha dicho Gabriel a ver el arma nuclear hoy es difícil que alguien la quiera usar sinceramente aunque la tenga lo que te da ese estatus si recordamos el famoso Eje del Mal el Eje del Mal estaba Corea del Norte estaba Irán y estaba Irak de esos estados el que más decía que tenía capacidad nuclear o presumía de ella era Irak y por qué lo hacía pues porque Irak sabía que el arma nuclear era un cartel que decía cuidado con el perro pero la realidad es que Estados Unidos sabía que Irak no tenía perro y por eso de esos tres estados Estados Unidos intervino en Irak entonces el arma nuclear lo que te da es capacidad de disuasión Pakistán es un estado terrorífico pero nadie se mete con ellos porque tiene armas nucleares y las tiene para que la India no le borre del mapa Irán creemos que no la tiene pero la puede tener es verdad y el acuerdo nuclear no es más que un reconocimiento de una situación de facto que se daba a ver el acuerdo nuclear es malo por muchas cosas pero sobre todo por una cuestión de la que casi no se ha hablado y es que permite a Irán descongelar o permitió Irán descongelar un montón de fondos que ha permitido que Irán alimente a sus grupos asociados a Hezbollah a los Houthis etcétera y que haga pues una proyección en América Latina y en otros lugares del mundo que le dan muchísimo mayor estatus internacional yo creo que Israel lo está haciendo bien respecto de Irán está retrasando todo lo que puede el programa nuclear porque resulta complicado un ataque sobre Irán por muchos motivos algunos los ha dicho Gabriel porque casi todas sus instalaciones nucleares están bajo tierra y en zonas montañosas porque hay muchísima distancia entre Israel e Irán y un ataque aéreo resulta muy complicado porque a veces tendrían que poner repostaje en vuelo todos estos motivos los militares israelíes se lo pusieron dos jefes de Estado Mayor se lo pusieron entre ellos con Igan a Netanyahu por escrito desde el año 2011 entonces el objetivo de Israel es evitar que desarrolle armas nucleares posponerlo e intentar provocar un cambio de régimen es verdad que es un objetivo a medio plazo y no es a largo plazo pero el mundo actual no es un mundo con tantas certezas entonces vamos a ver cómo evoluciona y también vamos a ver ahora cómo funciona Irán con un problema como el que tiene en Afganistán ok bueno Gabriel Alberto la verdad muy agradecidos y la gente pues no deja de escribirnos ahí en el chat el agradecimiento por darnos esta charla tan espectacular para todos los que nos acompañaron agradecerle a la organización Shevet la organización también a Tadashenil que tenemos aquí a su director uno de los expositores Gabriel Ventasgal y por supuesto Alberto Priego profesor de la Universidad de Comillas por la oportunidad y por el tiempo y a todos ustedes también agradecerles por habernos acompañado y los esperamos en próximas charlas muchas gracias buenas tardes y buenas noches y casi buenos días allá en el otro lado del mundo hasta luego un agradecimiento a la señora Maggie que está detrás de cámara y organiza cosas de muy alto nivel acá la veo en la cámara a la izquierda un gran aporte al mundo judío así es muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche adiós Alberto cuídate gracias gracias